El que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie. Bravo maestro, que bárbaro, que bárbaro maestro, te quiero agradecer el mensaje que me mandó en la mañana maestro, no hay mejor despertador que eso. Buenas tardes, ¿qué es más perdedor o qué es más loser? El estar con alguien que no quieres y te maltratan y no te ve bien, no te valora. O los que no tienen pareja. Lamentablemente, creo que los millennials, es verdad que tienen sus efectos, pero algo que me gusta mucho de los millennials es que en las cosas del amor no los toman como su prioridad en la vida. O sea, lo de una pareja no es su prioridad en la vida, porque hay tantas cosas en el mundo como para que una persona te mueva o te deje de mover, que es lo peor. Porque muchos nos pueden mover, ¿no? Por esta mujer he hecho esto, y el de que esa mujer no está, por eso ya lo he dicho tantas veces, por eso hay más hombres hombres que mujeres. Y hay una gran explicación para poder llegar a ese punto, pero van a decir, ¿cómo ese doggy está loco? ¿Cómo que tiene que ver una cosa con la otra? Bien, es muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de elegir una persona es para que sume. Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta, brodys. Cuando vayan a escoger esa mujer, va a sumar. En estos días, la Choco ha hecho como tres chocolatazos con la misma temática. La historia, la historia, hombres dando todo, les mandan dinero a mujeres que no se dedican a nada, es muy común. ¿A qué se dedica? Pues, no, pues ahorita no hace nada. Otros inventan, no, es que pues estaba estudiando, otros estaba trabajando. No, es que hacen, nada. No hacen, de verdad, ¿cómo puede estar un ser humano sin hacer nada? A mí, de verdad, no, 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 no me cabe en la cabeza cómo es que alguien se dedique a hacer nada. Lo teme, dice un broder, pues ahí le ayuda a su mamá en la casa al quehacer. ¿En dónde vive? ¿En una mansión o qué? En un edificio de 20 pisos. Sigue esta llamada, oigan un poquito, ¿eh? Ah, y este, dijiste hace rato que te dolía el estómago. Sí, me dolía, pero no me duele. Oh, qué bueno. ¿Y qué comiste que te hizo mal? Comida que voy a comer. Sí, pero qué trazo. Vean la forma de... Eso es de... No, no, mamá, qué grosera. Dijiste hace rato que te dolía el estómago. Sí, me dolía, pero no me duele. Oh, qué bueno. ¿Y qué comiste que te hizo mal? Comida que voy a comer. Sí, pero qué trazo de comida. Comí comida china. ¿Habías escuchado que los chinos eran los perros y lo matan? Y eso lo haces. Sí, he escuchado. ¿De qué carne? ¿Habías esto? Tres puras verduras casi. La otra vez yo me compré un burrito de Andrés Pastor. Me hizo mal. No. Maestro, usted puede salvar a este tipo de personas. Antes de que pase esto. Muy difícil. Ya están enamorados. Muy difícil. Pero usted es un chip y eso. Bueno, ven esta contestación. Y ese es chocolatazo de mente. Como son muy largos, se editan. Pero el brody le dice, yo comí algo y me hizo mal. Una mujer que se interesa por ti o te quiere, te dice, ¿de verdad? ¿Y cómo te sientes ya? ¿Te sientes mejor? ¿Fuiste a checarte? ¿Tomaste medicina? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es esto? Con las mujeres que andan se preocupan por ustedes. ¿O no? No sé. No me preocupo por usted, maestro. No, no te preocupes por mí, brody. Preocúpate por ti, que de verdad, de veras tú, brody. Sí, necesitas. Estamos con algunas llamadas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, brody. Adelante. Sí, nada más quería poner un comentario de que lo que ha podrido a toda la sociedad es la tecnología. Porque ahora se encarga más de estar viendo el Facebook y estar viendo el WhatsApp que estar cuidando a lo que es más importante que es la familia, ¿no? Oye, brody, ¿oíste en la semana cuando Erasno habló de una mujer que se iba a casar y el brody dijo, ¿sabes qué? No, porque tengo que ser una adicta al WhatsApp. Este brody tomó, este brody era un alumno del doggy, yo creo. En el momento dijo, ¿sabes qué? No voy a poder con esto, no quiero estar contigo, eres una adicta al WhatsApp. Si ustedes tomaran esas decisiones en momentos importantes, porque las decisiones se toman en momentos importantes, donde se saca la casta del hombre y decir, esto no quiero para mí. ¿Y sabes por qué? Muchos no hacen eso porque dicen, ¿qué va a pasar? Después van a decir que la dejé plantada, que no sé qué. Y fue lo que hicieron los papás. Vieron a quererlo sacar de la casa, a mi hija le cumples, no sé qué. No, no y no, en vez de que los papás digan, hija, este hombre no quiere casar contigo, aléjate. Pero la sociedad está con esa ansiedad de hacer esas cosas y ni siquiera a veces por ellos, por el que dirán, ustedes tomen sus decisiones y la mujer es adicta al teléfono y tú le dices, oye, presta de matas, atención, a mí no lo hace. Y a ti de verdad te cala y no estás a gusto. Ten los testículos de, no voy a estar con esa mujer. ¡Bravo, bravo! ¿A quién le tiene miedo? ¡Una la atención, maldita sea! Hasta ahorita, hasta la fecha, prefiero vivir solo que con una mujer así. 100% Porque la mera de verdad ya no, como antes, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco uno está como para estar aguantando personas así. Así es, bro, y pues a tomar decisiones, no hablar mucho, no hablar mucho, decir, pues te voy a dejar, eh, te voy a dejar, te voy a dejar. Con dos, tres veces, platicar, mira, ya hablamos sobre el teléfono, me gustaría, no sé, otra vez, hoy ya hablamos sobre, ya la tercera, ¿sabes qué? Para que no diga, es que cómo me fue, fíjate por el teléfono, qué idiota, y las mujeres, ay sí, fue pocos pantalones, y luego todos, ay sí, ¿no? Ya déjeme, le hago su lonche, ¿no? Ya deja de comer galletas, bro, y se andan comiendo las que dejó aquel aquí. Más, más, mucho más, hombre, ¿quieres más? Llama al 1-888-874-2656. Oye, me mandan una imagen donde un cantante, o un, como un famoso, se arrima a una, como una alfombra verde, una alfombra roja, y la señora le agarra las nalgas al muchacho, ¿no? Ah, miren nomás. Le agarra las nalgas la mujer al hombre, y dice, esto se ve como un chiste, una broma, algo gracioso, ¿no? Ja, 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 todos, pero qué tal si hubiera acercado una mujer, y un hombre le aprieta las nalgas, como ella. Uy, no, arde, maestro. Arde Troya. Cuarta Guerra Mundial, sí. Se vi, resucita Hitler. Ah, no, no puedo pronunciar Hitler. Llueve pájaros. Una vez me dijo el garbanzo que no podía pronunciar Hitler. No, porque se me hace un total imbécil, estúpido ese hombre. Hay generaciones que no saben quién es, hay que decir quién es Hitler, bro, ¿de qué tiene de malo? No, no creo que la gente no se informe al respecto, maestro. Pues tú créelo, mira, hay gente que manda dinero a mujeres que las vieron teniendo sexo con otro. Son unos... Oh. Aquí tengo otro de esos. Never wrestle. Ok, nunca peleen con un puerco, porque los dos van a terminar sucios, y a los puercos les gusta ensuciarse. ¿No? Ese es un poco chistoso, maestro. No peleen con un puerco, porque los puercos, este, porque los dos van a terminar sucios, y a los... Y esto se me hace muy, muy acorde. La mayoría de mujeres, les encanta el pedo. De todo, entonces, ustedes les sigan el rollo, porque van a acabar también como puercos. Van a acabar, es lo que les gusta a ellas. La pelea, la pelea. Entonces, cuidado con las puercas, por decirlo así, ¿no? Entonces, no entren a esos business. Son mujeres gueros, les gusta pelear de todo. Entonces, cuidado con eso, aléjense también. Cuidado con poner la llave de tu felicidad en la bolsa de alguien más. Eso, la verdad, no lo entiendo. La felicidad no debe estar en la bolsa de alguien más. Aquí me llaman los mandilones. Es que yo sin ella no fuera nadie. Imagínate qué poco, qué poco valor se dan. Yo sin ella no fuera nadie. Imagínate que Dios no quiera que un día muera. Ay, no, santo todo. Entonces, ya no son nadie. O sea, pueden querer a alguien mucho, pero recuerden, siempre hay un límite. Poner la llave en la felicidad de la bolsa de alguien más. Es decir, me voy a aventar en este carro sin prender las luces. En la noche. Vámonos. Vámonos. Hasta que suene el santo. Azo, azo. Regresamos. Con algunas llamadas en el 1-888-874-2656. Ok, la felicidad está en ti. Vamos a estar en alguien más. Eres mi felicidad, maestro, la neta. ¿Estás mal? Pues me vale, yo voy a manejar a oscuras. Ese es mi garbanzo, dele usted. No soy el primero. El toddy quiere más. Llama al 1-888-874-2656. ¡Bravo, maestro! Poner la llave en la bolsa de alguien más. La llave de la felicidad. La llave de tu felicidad en la bolsa de alguien más. Es ir manejando en la oscuridad sin prender las luces. Es ir ahí. Ahí vas. Y luego llega el otro. ¡Vámonos! Ya. Conceptos muy interesantes. Mis conceptos del día de hoy son alguien. Nadie podría ir en contra de eso. Ya serían muy tontos. Vamos con llamadas. Timoteo, buenas tardes. Bueno, Timoteo ahorita está oyendo la radio. Aquí la gente a veces les dice no prendan la radio. Ahorita van a agarrar las llamadas. Mayra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Mayra. Bueno, Dougie. Mira, soy vieja y sé que muchas se van a enojar porque estoy de tu parte. Pero yo digo que es la verdad lo que tú estás diciendo. En realidad, parte del chocolatazo de lo que pusiste es donde la muchacha le dice que ¡Ay, también! ¡Ay, pues es que comiendo me enfermé! Cuando ya la persona es indiferente, que le vale babalú lo que tú piensas, ya no tiene interés o nunca lo ha tenido en ti. Entonces, y te lo digo, pues no te lo estoy diciendo nada más por decirlo. Lo digo por experiencia propia. Porque yo lo pasé y yo lo hice, lo hice, pues al papá de mis hijos, ¿verdad? Cuando yo ya no tenía interés en él. Ya no me importaba ni lo que él hiciera, ni lo que hiciera. Y me importaba un bledo. Entonces, honestamente, el señor ese que dio el chocolatazo, pues pobre güey, ¿verdad? Porque, pues, ¡ay, perdón la palabra! Porque, pues, ahí sigue el don. Todavía le están, o sea, se oye. Es obvio lo que la muchacha está diciendo. Y todavía el señor se va a arriesgar e irse. Oye, ¿y sabes qué? Perdón. Todavía hubo algo que yo tuve que haber hecho y no hice. Lo voy a hacer ahorita porque es esto, ¿ok? Vamos a oírlo otra vez. Dije usted hace rato que te dolía el estómago. Sí, me dolía, pero no me duele. Oh, qué bueno. ¿Qué comiste que te hizo mal? ¿Comida que voy a comer? Sí, pero ¿qué traza de comida? Comí comida china. ¿Se oye escucha? Ok. Vean esa indiferencia que dice ella. Eso es lo que oímos nosotros, ¿verdad? Una indiferencia. Pero cuando la persona está enamorada, oílo nuevamente. Dije usted hace rato que te dolía el estómago. Oigan la respuesta. Sí, me dolía, pero no me duele. Dijiste hace rato que te dolía el estómago. Sí, me dije hace rato, pero ya no me duele. Él no escuchó lo que escuchamos nosotros. Él escuchó, sí, mi amor. Tuve un dolorcito en la panza, en el estómago. Pero ya, gracias a Dios, ya pasó. Como está enamorado, eso oyó él. Y por eso, cuando tú hables con alguien que está enamorado y le digas algo, ellos te van a decir, estás loco. Te van a hacer frases como, lo dices por envidia, al caso. O sea, siempre van a usar, pero nunca van a ver la realidad. Sigamos y se los voy a traducir a un hombre enamorado. Ok, bueno. ¿Qué comiste que te hizo mal? ¿Qué comiste que te hizo mal? Mi amor, comí algo que me hizo mal, porque ella dice que comida china y él escuchó eso. Escuchan cosas bonitas de alguien cuando están enamorados, escuchan cosas bonitas. Pues yo digo, contra un enamorado son los que me llaman aquí enojados. Sí, es verdad. No puedes. No usan ya la razón. Y ahorita tú me dijiste, Mayra, dijiste, estoy de tu parte. Y ¿sabes qué? No estás de mi parte. Tú estás de parte de la razón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, maestro! Esa es sabiduría, pero así el, no sé cómo decirle, el néctar. La pulpa. ¡Esa fregadera! Bien. O sea, no es que estén de acuerdo conmigo, están de acuerdo con la razón. O sea, ahí está. ¿Cómo vas a ir en contra de eso? Estoy muy tonto. José, buenas tardes. Hola, Doggy, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mira, yo te escucho casi todos los días, pero nunca llamo porque nada más estoy escuchando. Se oye como que estás amargado de las mujeres, Doggy. ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Espérate, déjame decirte porque a mí, gracias a Dios, no me ha tocado una que me trate mal. Y he tenido, no sé cuántas, pero he tenido algunas. Y el que no te toque una no quiere decir que no existan, Brody. No, espérame, déjame decirte. La última tenía cinco hijos. Y entonces dije yo, yo dije, pues vamos por el seis, pues, y se cumplió. Ahorita tengo con ella como 30 años. Me ha hecho bien feliz. Pero no nada más ella, las otras también me hicieron feliz, tengo buenos recuerdos. No tengo que... Te hicieron feliz y las dejaste. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mi madre una vez me dijo, busque su media naranja y sigo buscando la media naranja. Me las encuentro en el camino, pues. Y entonces, pues, cuando ya tú sabes, cuando acuerda uno, se mete y ya es difícil salir. Pero, en fin, ahí va, ahí vamos. La pregunta es, ¿tú no has tenido buenas experiencias que hayas tenido con algunas mujeres? Para que nos platiques eso también. Claro que sí, Brody. Y yo por eso les digo, por eso les digo que hay muy buenas mujeres. Ella ha tenido muy buenas experiencias. Y fíjate, debido a eso, hago este segmento. Hay mujeres buenas allá. Busquen esas mujeres. Mujeres que son conscientes, que te atienden. Mujeres que te ven bien. Por eso hago este segmento. Hay buenas mujeres. ¿Por qué andan con esas cochinadas? Bravo, maestro. ¿Por qué? Dobby, 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 permíteme. Bravo. Mira, allá en mi tierra dice uno, ay, ay, ay. Yo con esa, ni siquiera la conozco, pero con esa me caso hoy mismo. Pues nada más de verla. Porque, ¿sabes qué? Me van a decir el buenas mujeres. Bueno, a ver, a mí no me importa tu vida. Lo único que tú venías a decirme era que si yo estaba amargado. Mi respuesta es no. Y sí he conocido buenas mujeres. Algo más. Buenas. Algo más. No, no me entendiste. Te agradezco mucho tu llamada, José. Felicidades y sigue buscando la media naranja, mi brody. Dijo aquel, no serás mi media naranja, pero sí te doy unos exprimidones. Canelo, buenas tardes, Canelo. Sí, buenas tardes, Dobby. Adelante, Canelo. Ok, mira, lo que, bueno, mi punto es de que yo creo que tú tienes un punto, una, estoy muy equivocado de lo que son las mujeres, es que yo pienso que tú solamente te enfocas en las mujeres latinas o específicamente en las mexicanas y no en lo general. Muy bien. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Yo soy mexicano. ¿Has viajado a otros países? He viajado a otros países. ¿A cuáles? No, no, ok. No he viajado a muchos países, pero te puedo decir que tengo amistades. ¿A cuáles países has viajado? De otros, ah, pues he viajado a otros países, no sé, Europa, Francia, y así. Pero, pero países, Europa no es un país. Ok, Francia no es un país. Francia sí. ¿Cuándo fuiste? Hace como un año más o menos, como para esta fecha. ¿Cuánto tiempo conviviste con las francesas? Ah, pues, no mucho. Yo en realidad estoy casado. Ah, o sea, no podemos medir porque tú no tuviste relación con francesas. Las mujeres son igual en todos lados, brody. No importa la nacionalidad, color, tamaño, y lo que tú le pongas. Bueno, lo que yo pienso también es de que, ok. Bueno, lo que yo siempre pienso es que tú nomás te enfocas en lo que vienen siendo las mujeres de aquí. Yo no sé si tú has recorrido todo. Me enfoco en la mujer en general, brody. Por eso cuando dicen, ahí generalizas, no es malo generalizar. Y no es un secreto que este segmento es para resaltar esas mujeres. Este no es un secreto. Sí, de esas hablo. Bravo, bravo. Ok. Ah, pues sí. Pues es que yo pienso que siempre tú nomás te enfocas en lo que son las mexicanas. Y lo que yo siempre pienso es que... Jamás he dicho eso. No, nunca he dicho las mexicanas, eso, las mexicanas, lo otro. No mientas. No, ok. Pero, ok, ok. Ok, si tienes toda la razón en eso, en de que las mujeres sí son malas mujeres y todo. Y, pues, obviamente, si tú encuentras a una mujer en un baile o en cualquier otro lado, va a haber la posibilidad de que no sea una buena mujer. Pero, ¿por qué mejor no le dices a tus alumnos? ¿Por qué mejor en vez de tratar de evitar eso? ¿Por qué mejor no les dices como estudien? Lo he dicho miles de veces. Prepararse te hace tener mejor personalidad. Te van a seguir más mujeres si es lo que quieren. Te va a ayudar mejor. Siempre lo he dicho, brody. No siempre, pero... Sí, porque Nero sí tienes razón, Dogi. Porque, sí, de que hay malas mujeres siempre va a haber. Y, pues, como al vato que ahorita estaba hablando, que según, este, él está ahí. Yo no sé para qué hacen eso. Yo creo, pienso que siempre... Me quieren llevar la contra, Canelo, y no saben por dónde llegar. Y dice que, imagínate quién es feliz con seis mujeres y todavía sigue buscando más. No, pues, está bien, digo, cada quien. Y uno es el gacho, uno es el malo, uno es el no sé qué. Te agradezco, Canelo, tu llamada. Cuídate, brody. Vamos con la última llamada. Se llama Ana. Ana, buenas tardes. Maestro. Adelante, Ana. Antes de todo, quiero decirle que gracias por todos los consejos. Y quiero hacerle una pregunta, o un consejo más bien. Mire, mi esposo es exactamente como usted describe a la mala mujer. Yo quiero que usted me dé un consejo. Bueno, ¿cómo hacerle para que mi esposo ya no sea así, ya no sea déspota, ya no sea grosero conmigo, que ya no me trate mal? En el aspecto, no físicamente, sino, o sea, déspotamente. No sé cómo decir. O sea, él te maltrata psicológicamente. Ajá. Eso es un maltrato igual o peor que el físico. O sea, tú estás sufriendo de violencia doméstica y no sabes. Pues, él dice que no es violencia doméstica. No importa lo que él diga. Tú tienes que saber. ¿Cuántos años tienes? 28. Ya estás grandecita, ¿no? Sí. Ya debes de saber que es violencia psicológica, violencia verbal, ¿no? Pues, sí. ¿Y qué quieres que te diga? Ah, creí que con todos sus consejos usted, bueno, me imagino que ese es un consejo, pero que es bueno, dejarlo e irme con mis hijos. ¿Tú ya le has dicho que cambie? Sí. ¿De muchas formas? De muchas maneras. Muy bien. Entonces, ya tú decides, ¿te quedas ahí o te callas y aguantas? ¿Cree que sea bueno que me aguante, que me calle entonces? Yo no creo, pero yo nunca he decidido por nadie. No creo que sería bien que estés ahí. Pero si yo te digo, ya vete, ahorita van a llamar las, las, ya sabes. Ay, ¿por qué? Uy, ¿cómo estás separando familias? No, a la gente le gusta que la gente se quede ahí. Es lo que les gusta. Tú dale gusto a la gente. Si le quieres dar gusto al doggy, vete de ahí. Bueno, muchas gracias, maestro. Cuídate. Y gracias por tus consejos. De nada. Vamos con Amy. Oiga, maestro, déjemele hinco, porque ese consejo que acaba de dar ni siquiera lo dan ninguno. ¡Inco! ¡Bravo! Por los sumisos, maestro. Amy, buenas tardes. Amy, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Amy. Nada más una pregunta. Es una observación lo que he visto, ¿no? Que quiera decir que todos los hombres que estén, I guess, bald, que no tengan cabello. Pero a mí se me hace que usted, doggy, por falta de cabello, es muy... No importa, no puedo terminar. ¿Qué pasó? Sabes qué es lo único que no me gusta de cómo lo dices, cómo enfatizas lo que no sirve. Cuando uno, en una situación de necesidad de corregir algo, por ejemplo, una persona que esté casada con una mujer de esa clase, si tú le remarcas con ese énfasis, todo lo que va a ver va a ser lo que no sirve y no va a trabajar en mejorar lo que pudiera hacer para mantener una relación buena, quitando las cosas que no sirven y razonando con la mujer que no sirve para que haga lo que debe hacer y cumple con sus obligaciones. Pero enfatizando las cosas que no sirven, se pierde completamente todo lo que sirva en cualquier situación, relación o actividad. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, ¿tú has escuchado la frase? Esto la sabe hasta un niño de cinco años. Si tú dejas una manzana podrida en una canasta de cien manzanas, ¿qué va a pasar? Obviamente, eso es un ejemplo irrefutable, ¿verdad? Muy bien, entonces, si hay algo, Brody, que está, que no te gusta, que está haciendo mal, a una mujer que es, digamos, que tiene más cosas positivas que negativas, tenemos que atacar esa parte y decirle, esto no me gusta porque esto va a acarrear a más problemas y vamos a terminar mal. No es que te enfatice siempre en eso. Este es un segmento muy corto. Yo por eso enfatizo esas cositas que no debemos de tolerar. Digo, hablan con su pareja y es verdad. Tienes que saberlo hacer para, pero si no entra en razón después de mucho tiempo y sigue con lo mismo, a eso me refiero, Brody. Y muy buen punto. Gracias. Exactamente. Te agradezco. Exactamente. Cuídate. Adelante. Que tenga un buen día. Ahora todos nos queremos y nos amamos. Bravo, maestro. Ni modo. Es que la señora como que le quería decir algo, pero le ganó la risa también. A la otra señora, ¿qué dijo? Que seguramente como usted no tiene pelos bien... O como soy gay. Como que soy gay por eso. ¿Y tú de qué te ríes, Edwin? Ah, güey. Andas llorando como grito mexicano, Brody. Por todos los consejos. Y quiero hacerle una pregunta. De nada. Regresamos ya. Ya vámonos, ¿no? Cuando en el tráfico no encuentro salida. Eras mi chocolate, salvan mi vida. Pues son el show. Machido, machido. Para escuchar por las tardes. Machido, machido. Que no den mucho desmadre. Gracias.